Cada vez que llega el mes de agosto, me encuentro frente a un acontecimiento que tiene mucho peso dentro de lo que es mi profesión. Y es la conmemoración, o el recuerdo, o la celebración, si quieren, en este caso de los 104 años, de la radio en la Argentina. Quienes me conocen saben que casi toda mi trayectoria está hecha en la radio. Si bien trabajé en los canales de televisión fuera de cámara, el grueso de mi trabajo fue hecho en la radio. Y a veces, hacen reuniones o cosas por el estilo, donde nos convocan, o bien para grabar algo, o para ir presencialmente, o qué sé yo. Hay varias alternativas. Y bueno, uno evalúa si puede hacerlo, si no lo puede hacer. Y si puede hacerlo, lo hace. Y si no, bueno, no lo hace. Así de simple. Este año, una emisora nos invita a los oyentes a ir el martes próximo, que es cuando se celebran los 104 años de la radio, a la radio. Pero no adentro de la radio, donde entraríamos todos los oyentes. Si no, en la puerta del edificio. Un edificio donde creo que trabajan cinco radios, si no me equivoco. Y no se dan las condiciones para que yo vaya. Porque el clima no acompaña. Estuve mirando el pronóstico. No ayuda tampoco el pronóstico. Y no podemos arriesgarnos quienes trabajamos con la voz a estropearla por pasar frío un día en la calle. Porque es en la calle. Entonces, como tengo muchos amigos en esa radio, hablé con ellos. Y les dije, cualquier día donde el clima haya mejorado un poco, me voy hasta ahí, les aviso, y nos juntamos a tomar un café en el bar de la esquina. Y ya está. Y ya está. Y celebraremos los 104 años de la radio ahí. Más en mi caso, que llevo mucho tiempo en radio, precisamente 46 años. Es decir, de los 104, 46, los viví con la radio. Y los sigo viviendo, porque sigo estando en radio. Entonces, uno dice, ¿cómo se pianta la vida, no? Y sí, se pianta, no hay vuelta de hoja. Se pianta. Y van pasando los años. Y van pasando los años, vamos envejeciendo. Pero algunos seguimos con el capricho de seguir haciendo radio. Esto de capricho dicho entre comillas, porque en realidad no es capricho, sino que es vocación pura. Y en este caso, se me ocurrió hacer este audio, que se convertirá seguramente en video, para recordar a todos quienes fueron mis compañeros de trabajo, no lo voy a nombrar, obviamente fueron muchísimos, y recordar aquellos días donde uno iba a la radio y trabajaba en la radio. hoy no es así. Yo trabajo desde mi casa, actualmente. Pero viene bien para recordar que el tiempo, que fue lindo, fue muy lindo, muy lindo, realmente muy lindo. Aquello de todo tiempo pasado fue mejor, no le creo, porque antiguamente la gente se moría muy joven porque no existía la penicilina, por ejemplo. Entonces no era mejor. Pero en algunos ámbitos sí era mejor. Y en el mío particularmente, creo que sí, que en aquel momento era mucho más lindo que ahora. Ahora es todo mucho más frío, como les digo, yo estoy acá en casa, grabo en mi casa, no me encuentro con mis compañeros, algunos ni siquiera sé quiénes son, porque no nos vemos. Nos podemos cruzar en la calle y no saludarnos por no conocernos. Cambió todo demasiado. Las formas cambiaron, cambió todo. Pero yo no me olvido de todo eso. Y viven en mi memoria los que ya no están, los que siguen estando, y ese tiempo que ya se fue y que ya no existe más, que es nada más que memoria. No queda otra cosa más que la memoria. Pero quiero saludar desde este lugar a todos aquellos que, acomodados a los tiempos y a las formas, hoy celebran 104 años de vida de la radio, porque forman parte de ella. Los quiero abrazar a todos en un fraternal saludo, porque son mis amigos, aunque no los conozca, pero son quienes hacen lo mismo que hacía yo. y los aprecio como tales. Entonces, para mí son mis amigos porque la radio no es una voz que se escucha en el éter, como decían antes. Es una voz que es transportada por un todo un sistema que está manejado por un montón de gente, incluyendo el que limpia el estudio para que uno vaya a trabajar. Todos, absolutamente todos. A todos ellos les mando un fuerte, fuerte abrazo celebrando los 104 años de la radio. Y espero que estos años se multipliquen por muchos más. Yo sé que las cosas han cambiado mucho, que hoy por hoy la gente escucha a otros medios que no es la radio, como son los lugares de internet, pero sigue siendo radio. Por ahí cambió el lugar, la forma, pero sigue siendo radio. La esencia de la radio no se perdió ni creo que se pierda. Entonces, los quiero saludar a todos, mandarles un fuerte abrazo y brindar simbólicamente con ellos por muchos años más. Feliz Día de la Radio para todos.